Se está desarrollando con normalidad, tal como lo teníamos previsto. Bueno, hubo una persona que no pudo venir de Buenos Aires, que era interesante porque iba a traer aquí las novedades del mapa de la biomasa en la República Argentina. Pero bueno, problemas de salud le impidieron viajar anoche. Pero bueno, estamos aquí bien, estamos tratando de... Hemos hablado un poco acerca de qué es la economía circular, cómo la entendemos. Y por otro lado también nuestro invitado especial, que es Jan Norgar, de la Universidad de Arjus, Dinamarca, quien nos ha contado cuáles son las experiencias que ellos están desarrollando en el área de la economía circular, más que nada preocupados por la producción de proteínas y tratando de que Dinamarca deje de importar tantas proteínas y tratar de usar las propias provenientes, ya sea de las pastizales, ya sea de las estrellas de mar, de otros tipos de organismos que ellos están tratando de producir en sus granjas especiales. Eso es un poco la... Aquí también lo que vimos también es el tema de la planta de tratamiento de aguas, ¿no es cierto?, de la universidad. También hemos hablado sobre una experiencia en la cual hemos utilizado extractos de stevia para mejorar la inmunología, un poco intentando ver cómo se pueden reemplazar los antibióticos en pollos y todo ese tipo de ideas. También recién acaban vía una videoconferencia la gente de BioLeft que se trata de la producción de semillas abiertas sin patentamiento y esa también es otra contribución interesante. Y ahora se está explicando qué es el complejo sojero, el presidente de la Cámara de la Provincia de Córdoba de Extrusoras y Bioenergía. En este momento está explicando cuáles son las características del complejo, de este importante complejo que le da el 29% del empleo de los cordobeses y el 70% de las exportaciones brutas. ¿La actividad continúa la tarde también? La actividad va a continuar por la tarde, pero ya haciendo visitas con el invitado especial y teniendo entrevistas particulares con distintos grupos. Esa va a ser la actividad principal de la tarde. Por último, profesor, recuérdenos qué es este concepto de economía circular, cómo surge el interés por abordar esta temática. Sí, bueno, la economía circular en realidad tiene su origen por allá por los años 70, cuando algunos economistas, como Georgescu, por ejemplo, lo que trataron de hacer era relacionar los procesos económicos con la biología y la termodinámica, es decir, de alguna manera reconocer que todo recurso es finito y degradable, eso es lo que nos enseña la termodinámica, y por otro lado tratar de, reconociendo que, afirmando que todo proceso económico es una continuidad de los procesos biológicos, de manera que nuestra acción frente al mundo es una acción de transformación, y es nuestra obligación hacer un cálculo de esa transformación para que logremos, no el máximo, no la mayor cantidad de dinero a partir del proceso, sino lograr los mayores beneficios y lograr que cierto tipo de necesidades sean satisfechas con el menor costo ambiental posible. Esa es la idea de la economía circular, que es muy distinta a la economía capitalista tradicional. Música